Hola, buenas tardes. El Centro ILEA está preparando un curso corto sobre las emociones en la relación médico-paciente. Aprovecho este espacio para conversar con ustedes sobre algunos de los temas que veremos. Y la llegada a buen puerto de un tratamiento médico de cualquier clase tiene que ver desde luego con un adecuado manejo técnico fincado en años de estudio y experiencia. Hoy, mediante el uso de la tecnología, las posibilidades de muchos tratamientos se han incrementado de forma dramática, abriendo campos en la medicina que eran inimaginables hace 20 o 30 años. Sin embargo, es un hecho incontrovertible que un paciente en busca de respuesta para su padecimiento necesita de un profesional de la salud dispuesto a entablar una relación de colaboración que reporte un beneficio para el primero. Son muchos los retos que se presentan en este tránsito. La creciente complejidad de los tratamientos y de los sistemas de salud aunadas al gran número de profesionales colaborando en cualquier tipo de tratamiento. Pensemos, por ejemplo, en los equipos de enfermería, laboratorio, trabajo social, nutrición, terapeutas respiratorios, de lenguaje y varios más. Todos y cada uno de ellos, desde su particular ubicación en el equipo de salud, entablan su propia relación con las personas a las que atienden. A esto es a lo que alude hoy día lo que tradicionalmente se denominó relación médico-paciente. Si bien esta ampliación del concepto a todo el equipo de salud no debe llevarnos a descuidar el reconocimiento de las especificidades que a cada una de estas profesiones corresponde al acercarse a la persona enferma, puesto que ello moldea la manera en la que participa en este vínculo. Ahora, el cemento que uno de los componentes de esta relación para todas las profesiones, cualquiera que sea el tipo de contexto institucional en el que nos situemos, público o privado, es la emoción. Si bien los cimientos de un buen tratamiento consisten en el adecuado manejo del paciente, ellos también se conforman de muchos elementos emocionales que ejercen una influencia sutil pero poderosa en la idea que tiene el paciente del equipo médico. Esto ocurre porque el lugar privilegiado en cuanto a los saberes técnicos y la posición de desvalimiento relativo en ciertos casos, absoluto en otros, que lleva a una persona a buscar alivio en los servicios de salud, fomenta la aparición de ciertas fantasías inconscientes respecto de la curación y las expectativas del tratamiento. Seguramente será posible conectar esta idea con muchas vivencias clínicas, en donde un paciente espera quizá que el contacto con el médico provea un alivio instantáneo o que existan capacidades sobrehumanas para llevar a cabo la tensión. Existen también situaciones que nos confrontan con los llamados pacientes difíciles, tal vez personas que tienen dificultades para adherirse al tratamiento o que parecieran encontrar en el equipo médico a un adversario a vencer, o con tal sensibilidad personal a ciertas muestras de algo que podría percibirse como indiferencia, los lleva a sentirse insatisfechos con el servicio recibido y a disgusto con los profesionales que los atendieron. También es interesante pensar cómo lo emocional retroalimenta a lo físico y ayuda o no al tratamiento específico. Pensemos en el intenso cuidado y seguimiento que se hace con los pacientes diabéticos. A veces existen problemas para adherirse al tratamiento, los cuales no están fincados únicamente en dificultades de orden concreto, sino en el universo de conflictos emocionales en torno a la dependencia, el duelo, la expresión de la angustia. ¿Qué pasaría si el espacio de trabajo médico pudiera nutrirse tan bien, desde la óptica del cuidado de las emociones? ¿Se podría lograr un mejor tratamiento? En este curso podemos encontrar diversos aportes de psicoanalistas que se han interesado por el trabajo médico, como fueron Michael Balling, Donald Winnicott, los integrantes de la Escuela de Psicosomática de París, entre los más conocidos. Desde su larga experiencia clínica, estos autores formularon propuestas teóricas que luego llevaron a la práctica con resultados sumamente interesantes. Su estudio nos depara valiosas enseñanzas con sugerentes posibilidades de aplicación en la atención médica en nuestros días, para dar un giro esperanzador y novedoso a la relación médico-paciente. En cuanto a los profesionales de la medicina, ocupan un lugar privilegiado en la relación con los pacientes. El nivel de exigencia y estrés que acompañan a su desempeño es un factor que modula la relación de trabajo de todo el equipo. Aunque no se pueda ver con nitidez en todas las ocasiones, la influencia de las emociones existe y las personas que trabajan en los servicios de salud no son inmunes a ellas. En este curso hablaremos también sobre el cuidado de la salud mental de los profesionales de la salud, que son quienes se encuentran en el otro polo de la relación médico-paciente. Representan el saber, la destreza, la experiencia y son los depositarios de una serie de fantasías arraigadas en la mente que conectan con los miedos y esperanzas más básicos del ser humano. Así, la necesidad de cuidar a quienes son cuidadores es sin duda una necesidad. Te invitamos a inscribirte en este curso que impartirá la doctora Carolina Martínez. Iniciamos el 3 de agosto de 6 a 9 p.m. El 3 de agosto de 6 a 9 p.m.